Hoy es uno de esos días en que odio a todo el mundo No me aguanto las cabezas, se me pierden luces Cuando quiero me levanto cuando no existe un espanto Los fantasmas ya se van de aquí Hoy es uno de esos días en que odio a todo el mundo No me aguanto la cabeza, se me pierden luces Cuando quiero me levanto cuando no existe un espanto Los fantasmas ya se van de aquí El sistema me presiona, solo es dinero La violencia es mi cabeza rebotando en la pared Todo se trata del sexo todo el puto tiempo No te queda tu autoestima si no dices algo Sé que hay algo que me duele y algo que no existe Qué ganas de romper todo si no encuentro donde vi Ya jugará el niño bueno, me tiene cansado Andaré todo el carajo y ser libre como el sol El sistema me presiona, solo es dinero La violencia es mi cabeza rebotando en la pared Todo se trata del sexo todo el puto tiempo No te queda tu autoestima si no dices tan común Sé que hay algo que me duele y algo que no existe Qué ganas de romper todo si no encuentro donde vi Ya jugará el niño bueno, me tiene cansado Andaré todo el carajo y ser libre como el sol El sistema me presiona, solo es dinero No te queda tu autoestima si no dices tan común No te queda tu autoestima si no dices tan común No te queda tu autoestima si no dices tan común Y que quieres ir de ti No te queda tu autoestima No te queda tu autoestima si no dices tan一定 Tú me cuesta tu autoestima si no nego Y todo el sistema Y que te queda tu autoestima Pero no te queda tu autoestima aceite